Sí, el gobernador ha sido convocado una vez más a la prosecución de esta audiencia de juicio oral que fue instalada ya hace unas tres a cuatro semanas atrás. Se han leído las acusaciones de parte de la Fiscalía y las acusaciones particulares también de parte de la Procuraduría y de la Contraloría. Entonces, la Presidenta del Tribunal convocó el día de hoy para continuar dándole la palabra a los abogados de la defensa del gobernador Rubén Costas, de los exsecretarios, de los secretarios y de los exasambleístas. ¿Qué caso es? Este caso es por haber puesto en vigencia el Estatuto Departamental aprobado en 2008 y votado en referéndum aprobatorio por más del 80% de los cruceños el 4 de mayo de 2008. De tal manera que es parte de la persecución política que se integró por haber impulsado la autonomía, ese impulso que le dio Rubén que hace posible que hoy en la Constitución las autonomías sean una realidad para todos los bolivianos. Esta ley departamental número 01 y el decreto departamental 7 permitió que empiece a cambiar las instituciones al departamento a efectos de poder dar esa autonomía que la gente estaba pidiendo. Parte de la realidad política y jurídica de este hecho es que la Constitución del 2009 reconoció estos estatutos, reconoció este referéndum y ahora el Tribunal Constitucional, que tan cuestionado está por haber sido afín al gobierno, lo constitucionalizó el Estatuto porque entendía que se habían cumplido ya prácticamente todos los pasos que la ley marco de autonomía había reclamado, de tal manera que no existe fundamento para seguir con este juicio porque se trata de un Estatuto constitucionalizado, se trata de un Estatuto reconocido por la propia Constitución, por el máximo Tribunal de Justicia Constitucional en Bolivia y por lo tanto todo aquello emergente de este Estatuto, entre esas las leyes que se dictaron, pues tendrían esa validez y esa legitimidad que el pueblo cruceño le dio y que ahora las autoridades judiciales le dieron.